Buenos días, somos la familia Mozaurieta Cancino. Tenemos dos hijas que están estudiando en el Colegio Magíster desde inicial. A lo largo de todos estos años hemos apreciado el crecimiento, tanto a nivel personal como académico, acompañado de las profesoras y todo el personal del colegio. Bueno, solamente tenemos palabras de agradecimiento por el compromiso que tiene el colegio hacia el alumnado. Quiero agradecer a la dirección, al plan docente de esta institución educativa. El Colegio Magíster ha superado con creces nuestras expectativas. Nuestro hijo va todos los días feliz y con muchas ganas de aprender. Ha demostrado un gran progreso en el ámbito educativo y el desarrollo social, que son herramientas para un gran futuro. El Colegio Magíster ha sido una excelente decisión para nosotros. Desde el primer día, nuestro hijo se ha sentido super feliz, cómodo, tanto por las profesoras, profesores y todo el personal del colegio. Hemos visto cómo ha ido creciendo académica y socialmente. Le encanta venir al colegio y es por eso que estamos muy felices de su desarrollo y de todo lo que nos brinda el colegio. ¡Lo super recomendamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!